Buenas tardes, le habla Hernando Lozano, guarda de seguridad de la Alianza Francesa. Le mandamos un cordial saludo al grupo Chinese Man, el cual estuvo en representación de Francia. Nos place de que las personas que hayan asistido hayan tenido un buen concierto y un buen comportamiento. Hola, un saludo para Chinese Man, el concierto me pareció genial. Para la gente de Chinese, que mucho éxito, mucha suerte, que buen show. Saludos a Chinese Man, bacano el concierto y los esperamos acá otra vez, cuando quieran. ¡Súper! ¡Súper! Chinese Man, ¿en qué concierto? La Perga. Hablamos. ¡Hola, Chinese Man! Gracias a muchos. ¡Vos han sido enormes! ¡Suscríbete a los servicios en Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ansia, no hay así. No hay ansia. No hay ansia. No hay ansia. Sin ra, sin re. Sin guau, sin guau. Sin guau, si guau ha calado. Si guau, ¡tiene guau! Si guau. Me parece que el grupo Chines Man tuvo una acción fenomenal en la ciudad de Barranquilla. Creo que no lo esperábamos la discusión en géneros así como el hip hobby, la música electrónica nos vamos a mover a todos y un saludo desde aquí de Barranquilla para la gente de Chinese Man Un saludo excelente, muy genial el concierto Muy bien, nos esperamos aquí otra vez en Barranquilla cuando quieran volver a hacer un super concierto nuevamente de aquí, donde sea Bacán ¡Suscríbete al canal!